Y así como ocurrió en la provincia del Chaco y también en la provincia de Corrientes, también a nivel nacional el presidente Alberto Fernández en el mediodía de este día miércoles ha dado apertura a las sesiones ordinarias del Congreso de la Nación. Lo hizo a través de un discurso bastante extenso, por momentos tenso también, con algunos de los diputados, sobre todo de la oposición. Vamos a escuchar justamente algunos de los fragmentos más importantes de la palabra y el discurso del presidente de la Nación, Alberto Fernández, en el día de hoy en el Congreso. Mientras que muchas provincias necesitan realizar obras que permiten asegurar servicios tan esenciales como el agua potable para sus habitantes, la Corte Suprema de la Justicia de la Nación aseguró cautelar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires recursos comparticipables que no le corresponden, contrariando la ley de coparticipación vigente. Le quita dinero a los que más tienen y destina esos mismos recursos a la ciudad más opulenta de la patria. Siento el orgullo de ser porteño, pero no puedo ser indiferente al ver las asimetrías que separan a esta maravillosa ciudad de los rincones de la patria en donde se postergan los sueños de argentinos y argentinas que padecen condenados al olvido. Y no queremos perpetuar tanta injusticia. Nosotros éticamente estamos obligados a poner fin a tanta desigualdad y sacar de la postergación a quienes han quedado sumergidos en la pobreza por imperio de políticas que concentran la riqueza con este criterio centralista que tanto rechazo genera en el interior de la patria. Los recursos comparticipables se distribuyen de acuerdo a las formas establecidas por una ley convenio que han firmado cada una de las provincias argentinas y el Estado Nacional. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires no forma parte de esa ley convenio. No tiene derechos sobre esos recursos. Debe recibirlos del Estado Nacional cuando éste le transfiere un servicio que hasta ese momento prestaba. Esa decisión es parte de la gestión administradora del Poder Ejecutivo Nacional y no puede ser sustituida por otro poder de la República.